Se dictó auto de formal prisión en contra de Gerardo Ortiz, un intérprete de banda o de narcocorrido. Su detención es bastante particular porque se derivó a partir de un fuerte rechazo en redes sociales por parte de los mexicanos. Ya todos sabemos este tema desde hace meses, sin embargo generó un gran debate de qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos y cómo aceptamos esos mensajes en la música. En México la narcocultura es algo que existe, al final de cuentas la música y la narcocultura es un vehículo que nos lleva a preguntarnos qué tanto estamos evolucionando, que lleva un mensaje que es una expresión y que también como seres humanos nos conlleva a poner un grano de arena en la historia de determinada época. Si nos ponemos estrictos para hablar de música debemos de aceptar estos géneros, porque ciertamente el narcocorrido no es un género que simplemente habla sobre violencia. Allí estuvieron los Beatles con la canción de Piggies cuando inspiraron a Charles Manson a ser uno de los asesinatos más famosos en su época y más importantes. Y también está el jazz por supuesto, está el hip hop y yéndonos como un poco más cercano también está el punk. Existe una gran mayoría en redes sociales que estigmatiza al narcocorrido, que lo rechaza totalmente, pero otra de las cosas que debemos de pensar es que con el narcocorrido o sin él, con la banda o sin la banda, el narcotráfico y todo lo que deriva de este problema en el país seguirá existiendo.